Hola amigos, hoy vamos a ver cómo sacar una llave rota multipunto, en este caso una Scannabini. Le pongo vueltas, dos, compruebo que esté firme, y la voy a quebrar. La verdad es que esto nunca lo he visto, pero a petición de algunos suscriptores voy a hacer este video. Estos serían los extractores, son los extractores chinos que mostré previamente en un video anterior. En este caso voy a usar este, que es un muy fino, un 0.2. Ahí lo introduzco, más o menos por el medio, la parte de arriba. Ahí lo giro un poco hacia la derecha, y extraigo la llave. Como ven, muy muy fácil. Ahora lo que voy a hacer es ponerla nuevamente, y con el resto de llaves, la voy a girar, para sacar la llave que habíamos puesto anteriormente, las dos vueltas. Con mucho cuidado. Ahí lo voy girando. Ahí me estaré faltando una. Y ahí lo tendríamos. Lo voy a dejar de esta forma, en forma vertical, para poder extraer el cilindro. Y esto lo voy a hacer ahora desde otro ángulo, para que se vea un poco mejor. Lo aprieto bien. Lo tiro hacia abajo. Y lo tiro finalmente. Ahí lo tenemos afuera. Lo que hago ahora es sacar esta pieza. Lo hago con un alicate. Y nuevamente lo vuelvo a girar. Tiene que quedar en forma horizontal. Para poder extraer la llave. Ahí está. Lo corrijo un poco. Y ahora lo voy a empujar con un destornillador. Ahí lo tenemos afuera. Bueno, ahora con la llave original. Lo que voy a hacer es volver a girarlo. Lo giro nuevamente en forma vertical. Lo giro hacia la derecha. Introduzco la pieza que habíamos sacado. Y me aseguro que el enganche de adentro esté en forma horizontal también. Ahí está listo. Compruebo que funciona bien. Eso sería todo. Espero que se cuide muchísimo. Un gran abrazo a todos y gracias.